Comerciantes fijos y semifijos del centro de Celaya aún no se reponen de la crisis que derivó de la pandemia y ahora se verán afectados por rehabilitación de la calle Miguel Hidalgo. Debido a las obras, el paso vehicular entre Benito Juárez e Ignacio Zaragoza se encuentra bloqueado. La joyería Guerrero, negocio con 40 años de antigüedad, cerró por cuatro meses. Su temporada alta es noviembre y diciembre, pero el propietario José Luis Guerrero Patiño lamenta este nuevo obstáculo. Para mí, en mi opinión, esto lo deberían de hacer en la tarde. ¿Por qué? Porque en la mañana es cuando, entre comillas, hay un poquito más de ofensión de gente. No la que uno hiciera, pero sí hay más movimientos. En las tardes cierran el centro a las cinco. Digo, ya para aquí. Apenas es como cuando te acabas de aliviar de una enfermedad, cuando vuelves a brincar y es tú, oye, pues espérame tantito, ¿no? Con más de un siglo de tradición, el negocio de repostería Las Vaquitas del Portal también perderá clientela con el cierre de vialidades. La propietaria, Ana Luisa Mancera, reconoce que con el cambio a semáforo naranja mejoraron las ventas, pero volverán a caer si las obras no culminan en noviembre. El municipio invierte casi 3 millones de pesos en el cambio de imagen del centro, que incluyen cambio de pisos, mejoras en las banquetas, colocación de volardos y nuevo sistema de alumbrado. Con información de Luz Zarate e imagen de Martín Rodríguez. Correo al punto.